12.50 minutos, recta final del programa, Karen Arenviel y lo más trending en la red. Ciudadanos, feliz tarde. Y a todos los que se conectan hasta ahora a través de la señal de EBTB, nuestras plataformas digitales, en todas las plataformas estamos como EBTB Miami y también, por supuesto, nuestra página web donde todas las noticias que están en tendencia y las últimas informaciones del día en Venezuela, en Estados Unidos y en el mundo, usted las encuentra en ebtb.online. Nos vamos con lo que es tendencia en Venezuela. Comenzamos con la noticia que ayer rompió todos los esquemas en horas de la tarde y tiene que ver con Guaidó y el Departamento de Estado. Mientras el presidente interino de Venezuela hablaba temprano a horas del mediodía en una rueda de prensa sobre esta convocatoria de calle para el próximo 12 de febrero, el Departamento de Estado más tarde reafirmaba el compromiso con Venezuela y decía que Maduro era un dictador y no tenían ninguna intención de tener un diálogo con él. Esto además reforzó el tema de que la política de Estados Unidos sigue siendo la misma respecto a la legitimidad del gobierno interino. Garzón violador, la etiqueta que se ha posicionado en Venezuela y en Argentina en las últimas horas, aproximadamente a horas de las 10 de la mañana, 9 de la mañana, horas de Argentina. El juzgado, la sala de apelaciones decidió que Garzón, el joven argentino que está acusado de violar a una joven venezolana, iba a esperar su caso o su juicio en prisión. Ya en los últimos días han sido de protesta en Argentina pidiendo que cambien la decisión que había ejecutado una jueza que daba libertad a este joven mientras se operaba en el juicio. Estaban en los noticieros, se lo adelanto, en los noticieros argentinos y en los programas de opinión. No, no solo eso. Ayer se hizo viral un video de unos periodistas de Todo Noticia, una cadena muy importante en Argentina, en donde conversaban con el abogado del muchacho y literal ciudadano le cayeron a palo. Hace 29 es una de las tendencias, tiene que ver por supuesto con el golpe de Estado en Venezuela el 4 de febrero y lo que ha sido historia y cómo amanecieron los periódicos. Si usted quiere saber o quiere ver las portadas del 4 de febrero, hace 29 años lo tiene por supuesto en nuestra página web. Iris Varela es la tendencia porque ayer ella daba unas declaraciones y mostraba unas esposas que según ella iba a usar cuando viera a Guaidó en la calle. Nos vamos entonces con esto ciudadano y esto ya es lo que es tendencia en Venezuela. En los Estados Unidos, dígame una ante el corte, ¡ya! En los Estados Unidos la principal etiqueta tiene que ver con que hoy es el Día Mundial del Cáncer. Bien, gracias Karen, bueno, hemos terminado por el día de hoy, ha sido un placer trabajar para ustedes, siempre mi recomendación, la página web rediseñada y además por ahí viene ya, taconeando la señora Susana y las noticias que rompen el celo pad. Métase en EBTB, en la aplicación, va a encontrar cosas que no están en ninguna programación. ¡Llévatelo, Carlos Frick! ¡Robert Frick! Este programa fue presentado por Ex Officers, ubicada en Downtown Doral.